Hola, ¿qué tal? Yo soy Irene Capaz y una vez más me encuentro en exclusiva con ustedes en esta oportunidad. Como bien lo menciono, siempre estoy en compañía de artistas de calidad y en esta oportunidad me encuentro con nada más y nada menos que Aison, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien, estoy muy feliz con todo lo que estaba haciendo con mi nuevo cine, así que muy contento, ¿verdad? Hoy estamos aquí para precisamente hablar de tu nuevo single titulado Oye Bebé. Para mí particularmente tiene un son bastante, bastante pícaro. Yo quiero que me cuentes cómo ha sido la experiencia con Oye Bebé a nivel de todo, a nivel personal, a nivel profesional y vamos a hablar un poquito de eso. La canción Oye Bebé es una canción que nace en un momento muy lindo porque, bueno, estuvimos muy full, un momento en mi carrera, con mi familia también, en varios proyectos y decidimos irnos escapando un momento a la playa y dije, bueno, me voy a llevar mi computador y mi pianito a donde hago mis pistas. Y bueno, toda la esencia del tema nació ya, es como súper, de un momento súper rico a nivel personal y ahora también se le ha fijado en los resultados, a la gente le ha encantado, los comentarios sobre el video son muy buenos, mucha gente comentándolo, también está sonando harto en radio, así que además estoy demasiado contento y muy agradecido también con la gente que le ha dado el respaldo a la canción. Perfecto para un piernas porque anoche y un fin de semana para pasarla genial, yo lo que salgo así. Si tú lo dices, es porque así es. Cosas fabulosas siguen pasando contigo y sé algo que quiero mencionarte, es que he visto todo lo que ha pasado contigo a nivel de redes sociales, yo creo que la mejor plataforma para lanzar, para ser un artista, es las redes sociales, yo quiero saber cómo te llevas tú, cómo ha sido el feedback con Instagram, que es la plataforma como más masiva en este preciso momento. Es increíble, bueno, yo partí, tengo 20 años y partí solamente, subo mis canciones a Facebook, imagínate, entonces he visto como toda esta evolución de toda la era, las plataformas digitales en verdad es algo que enriquece mucho al artista y te permite estar en contacto con la gente y con los fanáticos que al fin y al cabo les gusta ver qué estás haciendo, cómo compones, cómo son las sesiones de estudio, cómo es la gente con la que te relacionas, entonces es una plataforma y un lugar donde uno se puede llamar como realmente es y es rico que me hace el club entre artistas y fanáticos, que yo le responda, que hoy manda un saludo, sí, mi amor, y en verdad ayuda a un doctor y me ha hecho llegar a los bares donde yo nunca me enseñé que iba a llegar, Italia, Afganistán, o sea, es como raro. Es increíble del cambio que tiene. Me da un poco como también de miedo realmente, como en algún momento uso una comunicación y me comentas que hay títulos del mundo, como, vamos, pero en verdad para un artista es increíble y una valiente fundamental. Claro que sí, vamos a hablar de evolución, Aysun tiene 20 años como lo mencionó hace pocos minutos, quiero hacer mención de que Aysun no es nuevo, Aysun tiene ya bastante tiempo en el mercado, yo quiero saber cómo nace Aysun, porque sabemos que esto no tiene un año, sino que ella tiene bastantes años pues estudiando, analizando todo lo que es básicamente esta profesión increíble como hacer una artista entera. Sí, increíble. Bueno, nace en primer lugar como un experimento de mi hermano y mi hermana siempre también ha sido fanático del paquetón y bueno, tenemos cinco años de diferencia, yo era a los 15 y yo a los 10 escuchando a Dayelky todos los días de la casa y ahí me mostró en primer lugar como esta ansia de hacer la música que tanto nos gustaba escuchar y me descargó los programas para hacer pistas, yo como que sabía algo de teorías musicales, empezamos a grabar como pudiéramos y como te dije, sacamos las canciones por Facebook, las subíamos y a la gente le empezó a gustar, bueno, a la gente de ese entonces en mi colegio, me encantaba para todas las actividades del colegio. Y esa relación es un experimento que estaba dando bastantes resultados. Y claro, dijimos, guau, llegamos a las mil visitas, caché, dijimos, mira, está funcionando. Y ahí como que ya dije, este es mi camino y me empecé a especializar nomás, en verdad, todo está ahí, acá está, YouTube. Ahí está todo, es verdad. Bueno, ahora también he tenido la oportunidad de hablar y tener ciertos coachings con distintos productores que también me han ayudado un montón, que siempre sin music, que es la persona con la que trabajo actualmente, pero todo así solito, partimos desde abajo y en verdad todo lo que está pasando y todo este proceso sigue increíble para nosotros y eso es el proceso y no hay nada más que disfrutar del proceso. Hago con una mención bastante particular, que es que Allison viene totalmente renovado porque ahora nos presenta una etapa más madura de él, obviamente, ya no es un niño, ya no es un adolescente, ya no es un obra que viene, como bien lo mencionaba, bastante picar, porque esto es lo que está animando en sus temas, lo nuevo de Allison. ¿Qué viene para Allison luego de Oye Bebé? Luego de Oye Bebé se viene un trap, un trap de una mezcla de salsa trap, que es lo que está también más o menos de moda, pero tiene aspectos que son bastante diferentes a lo que se ha escuchado, si bien el género y yo como el subgénero de trap ya está, pero nosotros estuvimos refrescando un poco con otras cosas y otro tipo de ritmo y otro tipo de elementos que no tiene el otro y la letra y las canciones sigue en una canción que la gente se identifica mucho, habla de la historia de una ex, eso no les puedo contar. Bueno, todos tenemos una ex o un ex, entonces es algo que en verdad llega y es una canción que tiene mucho power, que siempre está rígola y... Es decir, que más de uno se va a sentir edificado con este nuevo marido, ¿no es cierto? En el que nosotros no nos podemos despedir, así que nos cantes un poquito de Oye Bebé. Sí, lógico. Oye Bebé, ponte linda, la noche no incita a darnos placer. Oye Bebé, nuestra primera cita, ojalá se repita y lo hagamos otra vez. Ahí son comúnmente, nosotros terminamos nuestra entrevista así, cantando con los artistas, perdiendo oportunidad, porque nos tienes que dar una primicia. Y es que sabemos que vienen bastantes colaboraciones con Avisan y yo creo que por lo menos también son dos. ¿Puedes? 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 A nivel nacional, sería. Uno a nivel nacional y uno a nivel internacional. ¿Está bien el reto? Sí, a nivel nacional tenemos ahí algo trabajando con Giro Beya, que es un gran artista nacional. Estamos terminando ya lo que es la canción, no les puedo adelantar mucho, pero es en donde viene. Y a nivel internacional, bueno, mucha gente también lo veía ya por Instagram hace un par de meses atrás, porque tuvimos la oportunidad de trabajar con Nacho. Ese tema está en proceso, ya yo creo que saldría para el segundo semestre, o el primer semestre del próximo año. Estamos viendo con este, el tema ya, con el sello de él, que cómo se ha distribuido, etcétera, etcétera, que son estas partes formales que no se ve... En backstage. Claro, pero estamos trabajando para poder sustituirlo luego y ver la relación que a mí y a lo personal me encanta. Bueno, señor, el talento venezolano y el talento chileno se unen una vez más obviamente para hacer cosas geniales. Gracias a Avisan por regalarnos unos minutos para contarles a toda la audiencia de Anyway Channel quién eres, lo que traes y todo lo que está sucediendo contigo. Señores, de esta manera nosotros terminamos esta exclusiva con Aison. Yo soy Iberia Capaz y lo pueden ver todo otra vez en Anyway Channel.